Las llanuras del Masai Mara, en el oriente africano. Esta es nuestra familia. Siete leonas viven aquí, juntas, formando un grupo. Incluso cazan en equipo. Algunas ya son madres, dedicadas en cuerpo y alma a la crianza de sus cachorros. Aquí se encuentran seguras y a salvo. Una leona será madre muy pronto. Y busca un lugar tranquilo, lejos de las demás, para dar a luz. En este reino hay dos gobernantes, hermanos, en la plenitud de la vida. Seguiremos los pasos de esta familia de grandes felinos, que viven y aprenden juntos generación tras generación. Nobles criaturas que merecen el título, un orgullo de leones. En el continente africano hay alrededor de 60.000 leones, repartidos por una zona muy amplia. La mayor concentración se encuentra en el este de África, donde vive nuestra familia. Nuestra manada vaga por un territorio de 7.770 hectáreas. Primera hora de una mañana de diciembre. La tierra aún está verde tras los chaparrones de noviembre. La familia está a punto de descubrir que su población ha aumentado. Nuestra leona preñada se ha convertido en una nueva madre. A la sombra de una acacia caída ha dado a luz a tres cachorros, cada uno con un peso que ronda un kilo y medio. A los diez días de edad sus ojos se han abierto y dependen por completo de su madre, en especial de su leche. Esta camada tiene un tamaño medio y cuenta con dos machos y una hembra. Su primera tarea es mamar y adquirir energía. Durante las primeras seis semanas, la madre cuida de su familia alejada de la manada. En ese momento, las crías están en su fase más vulnerable. Todavía no pueden andar, así que su madre las mantiene escondidas. El 80% de todos los cachorros de león nunca supera los dos años de edad. El patrimonio de los cachorros es el Masai Mara, o territorio moteado, debido a las acacias que salpican como confeti sus 181.300 hectáreas de extensión. La familia no disfruta de este lugar para ellos solos. Hay otras 30 manadas de leones compitiendo por el espacio, el alimento y el agua. El agua es la fuente de la vida para todas las criaturas que viven en Masai Mara. Esta primavera, el mejor territorio de caza de nuestra familia, está muy concurrido. Donde hay animales sediantos, no es casi a la comida. Nuestros dos hermanos tienen 6 años. Su edad y fuerza le sitúan al mando. Atraídos por la primavera, pero viviendo casi ajenos a la vida de la manada, hay tres machos adolescentes. Su reto no es otro que granjearse un grupo de hembras. Nuestras leonas se encuentran cómodas en este territorio. Forman un grupo grande y poderoso, cuyas edades oscilan entre los 15 años de la abuela, con sus dientes gastados y de color amarillo, y los 3 años de la leona, que acaba de tener a sus primeros cachorros. Los últimos miembros de la familia, nuestra nueva madre y sus cachorros, están descansando. Continúan viviendo separados de la manada y su protección. Una manada de búfalos, ha olido el aroma de los durmientes leones. El búfalo, es una de las pocas criaturas, que no temen atacar a un león. La manada sopesa sus posibilidades, contra la solitaria madre. En una poco corriente demostración de agresividad, los búfalos atacan en masa a la joven familia. Las lesiones infligidas por sus afilados cuernos, pueden ser fatales. La leona solo puede salvarse a sí misma. Nada puede hacer por sus cachorros. No tiene otra opción que ver el ataque a distancia. Al fin se marchan, y la leona llama a sus crías. Por sorprendente que parezca, los tres cachorros han sobrevivido. Al esconderlos, el instinto maternal, les ha salvado la vida. En unas pocas semanas, ellos serán lo bastante fuertes, para caminar y unirse a la manada. Beneficiándose así de su protección. Los leones comparten su reino en el Masai Mara, con otros grandes felinos, guepardos y leopardos. Todos ellos tienen familias que criar. El leopardo teme al león, ya que los leones no dudarán en matar a un cachorro de leopardo, con el fin de eliminar la competencia. Así de simple. En el mundo natural, los leones ostentan la supremacía entre los depredadores. Eso es hasta que aparece el hombre. El pueblo Masai comparte las llanuras del Mara. Ellos también portan lanzas. El ataque a uno de sus reses, pondría en peligro la vida del león. Si nuestros tres cachorros, quieren cumplir su segundo año, han de aprender todas estas lecciones de sus mayores. Los tres cachorros ya tienen dos meses de edad y están preparados para ser presentados en familia. El aroma familiar de su madre le proporciona una cálida bienvenida al redil familiar. Este mismo olor ha sido impregnado en los cachorros y su bienvenida también está garantizada. Todo va bien. Si su padre no reconociese a su descendencia de esta forma, sus vidas correrían peligro. La abuela los conoce, pero ya se está haciendo mayor y tiene un genio muy vivo. Las motas negras de los cachorros les proporcionan el necesario camuflaje que desaparecerá con la edad. Se alimentan cada mañana y cada tarde durante unos 10 minutos seguidos. La nutritiva leche de la madre les asegura todo lo que necesitan. Por ahora. Desde las tres semanas ya cuentan con afilados dientes de leche. Pero parece que alguno aún tiene que perfeccionar su forma de mamar. Incluso a la edad de 15 años la abuela tiene su propia y tal vez última camada de cachorros. Pero una extraordinaria muestra de cooperación da permiso a nuestras tres crías para que también mamen de ella. Desde los primeros momentos la vida es una competición por el alimento. para dar de comer a sus crías antes ha de alimentarse la madre. Una madre lactante necesita unos 5 kilos y medio de carne al día pero los cachorros son demasiado jóvenes para acompañarla. Así que antes de salir de caza debe esconderlos en algún lugar seguro. Por su densa vegetación se dirigen a la marisma. Como la mayoría de las criaturas jóvenes los cachorros tienen mucho que aprender. Todavía no saben los sabrosos que este atento chacal podría encontrarlos. Las madres no cesan de vigilar un solo instante mientras buscan un refugio seguro para sus crías. Por instinto una vez escondidos los cachorros permanecerán donde los dejaron y esperarán a que regresen aunque les lleve un día o más. Estamos a comienzos de febrero y la comida escasea. Las madres lactantes están hambrientas y el hambre agudiza la ambición. El búfalo no suele ser la primera opción. Las leones están a punto de atacar a una criatura veloz, fuerte y que supera cinco veces su peso. La manada necesita trabajar en equipo. Un equipo con un plan de caza. La manada en equipo. Al principio este búfalo solitario se libra del problema. Después en vista de que nuestra madre está sola ataca en defensa propia. Es la capacidad de las leonas para trabajar como una unidad depredadora lo que las diferencia de los demás felinos de gran tamaño. Está decidida. Aunque ha sido corneada en dos ocasiones se agarra con fuerza hasta que lleguen los refuerzos. Su peso combinado dará con los huesos del enorme animal en el suelo. Afianza sus mandíbulas sobre el hocico y el búfalo moribundo respira por última vez. La matanza ha llamado la atención. Ha sido un gran esfuerzo. No hay muchas comidas gratuitas en el mar. La agotada leona debe mantenerse firme contra la manada antes de poder alimentarse en paz. Ellas se muestran firmes. Una combinación de fuerza y trabajo en equipo las hace un grupo formidable. bien alimentadas ahora ya pueden regresar con sus crías. Los cachorros no saldrán de caza hasta que tengan al menos dos años de edad pero por el momento ninguno pasa hambre. A medida que se acerca la estación seca a finales de febrero la vida se hace más calurosa y dura. La búsqueda de alimentos se amplía. Los cachorros en crecimiento deben darse prisa o quedarán rezagados. al sol de mediodía que se puede hacer además de dormir hace demasiado calor para cazar. Los leones llegan a pasar 20 de las 24 horas del día ahorrando energía de esta forma. Como depredadores superiores que son pueden descansar todos juntos sin temor a ser atacados por otros animales. pero nuestra madre sabe que debe encontrar alimento para sus tres cachorros y sale a cazar en solitario ajena a que su retoño ha seguido sus pasos. No puede vigilar siempre a sus jóvenes cachorros su mente está concentrada en la presa. La persecución no tiene éxito y regresa junto a la manada con las manos vacías. Cuando la temperatura desciende la familia se reanima para buscar alimento en grupo. Pero nuestra madre ha perdido algo más que una comida. Su hijo se ha extraviado entre la frondosa hierba. Debido al gran número de cachorros de la manada su ausencia no ha sido percibida hasta ahora. Su madre denota la pérdida y le llama. su melancólico rugido viaja más de dos kilómetros de distancia por las praderas pero él está demasiado lejos para oírla. Cuando la noche africana despliega su manos se siente solitario. la oscuridad acompaña al peligro. Este no es buen momento para que un cachorro pague solo sin la protección de su familia. con la presencia primera luz del día la madre y otras hembras de la manada comienzan la búsqueda del cachorro perdido. Por fin le encuentran. Da la impresión que los chacales o las hienas han acabado con su vida durante la noche. ahora la madre no puede hacer nada. Es una pérdida para toda la familia. A corto plazo las oportunidades de supervivencia para los dos cachorros restantes han aumentado pero a la larga el joven macho no tendrá ningún hermano con quien formar equipo cuando llegue el momento de los desafíos para constituir su manada propia. Un serio inconveniente. Por fin en marzo llegan las tan esperadas lluvias. La abrasada tierra se empapa del agua de la vida. Al principio el aguacero parece hipnotizar al reino entero. Depredadores y presas quedan inmovilizados de repente sus sentidos paralizados. En cuanto sale el sol la vida empieza de nuevo. Para los cachorros ha sido una nueva aventura. Es la primera vez que presencian una tormenta. Sí, la lluvia parece haberlos excitado. Situación que el padre solo soportará un momento. Los cachorros son demasiado jóvenes para ser útiles durante la cacería. Pero practicar es importante. Aunque solo sea con pintadas comunes. también pueden practicar entre sí. Sus juegos les enseñan las técnicas esenciales de caza y lucha. Pero tendrán que esperar un año para que sus dientes se conviertan en algo útil y peligroso. Nuestros dos cachorros ya tienen cuatro meses de edad. Es hora de recibir algunas lecciones serias sobre la supervivencia de la especie. Hay muchas bocas que alimentar en la manada. La primera lección consiste en acechar a la presa al abrigo de la renovada hierba. El clima húmedo parece haber insuflado nuevo vigor a los leones. También ha traído consigo otras presas que tras las tormentas aún están un poco distraídas. Con gran sigilo las leones se arrastran hacia la lección número dos. ¿Cómo matar? Los cachorros sólo pueden observar. La manada adopta formación silenciosa. Las cazadoras se situarán a tan sólo 30 metros de su inocente víctima cuando dé comienzo el ataque. Sus ojos no se separan de la presa. El factor sorpresa lo es todo pero el objetivo está al alcance. De repente comienza la acción. La manada de cebras explota presa del pánico. Las sorpresas han sido la clave del éxito. La víctima recibe un asfixiante mordisco en la garganta. Estimulada por la ambición otro miembro de la manada se abalanza sobre otra presa. Pero no puede ser. La velocidad de la cebra reduce el menú a un primer plato. Los cachorros se incorporan y prestan atención. Y la abuela siempre está dispuesta a tomar un aperitivo. Los cachorros no serán destetados del todo hasta dentro de un par de meses. pero a nadie le amarga un dulce. Hasta dentro de dos años el cachorro hembra no cazará por sí sola pero un mordisco instintivo al cuello de la cebra ya le ponen el buen camino. El sonido y el olor de la matanza atraen a los carroñeros en busca de un bocado gratuito pero esta vez la manada es demasiado numerosa para que la gorroneen. Un león puede devorar hasta casi 40 kilos de carne de una sentada. Su sed está más que justificada. Los cachorros están demasiado llenos incluso para jugar. Pero en el territorio de esta manada las siestas pueden verse interrumpidas de repente. Nuestra familia vive en la reserva de caza más popular de Kenia. Los turistas acuden al mar en automóvil autobús e incluso en globo. En el mes de agosto el parque está abarrotado. Todo el mundo ha venido a presenciar uno de los más hermosos espectáculos de la naturaleza la migración de los ñues. Los ñues que se dirigen al norte desde el Serengeti solo ven hierba fresca. Un millón y medio de animales arriesgan sus vidas cruzando el río Mara para llegar a las llanuras. Los ñues se convierten en el plato especial del menú del león. Es un momento de abundancia pero también una época de escasez despacio. El Masai Mara como reserva natural depende de los ingresos del turismo. La dificultad es triva en armonizarlo todo espacio para los humanos y los animales. Los cachorros ya destetados parecen ajenos al problema siempre y cuando los visitantes permanezcan en el interior de sus vehículos. Los leones observan a un verdadero restaurante pasar galopando. Dentro de un mes las enormes manadas habrán regresado al sur una vez más. Para septiembre ya es hora de que los cachorros de la manada se tomen en serio el asunto del crecimiento. La vida continúa siendo un juego aunque ahora se practica con un fin. Las peleas lúdicas entre hermano y hermana incrementan la resistencia y la fuerza. El cachorro macho es más pesado y ya empieza a despuntarle la melena. Algún día se convertirá en el gobernante de su propio reino como su padre. Una parte importante de la educación a esta edad consiste en saber dónde encaja uno dentro del orden natural. Y en las llanuras africanas tampoco está de más saber quién es amigo y quién enemigo. Una manada de elefantes no suele presentar problema alguno para los leones durmientes. pero nada les cierra el paso. despertado con brusquedad el joven león aprende una lección sobre el tamaño que no olvidará con facilidad. hasta ahora nuestra pareja de cachorros ha disfrutado de una infancia muy similar. Es con la llegada de la adolescencia cuando sus caminos se separan. Pronto la experiencia del macho y la hembra serán bastante distintas. Entre los dos y los tres años hermano y hermana que hasta el momento han sido inseparables deben despedirse. Las hembras permanecen con la manada donde nacieron durante el resto de sus vidas. Ellas aprenderán a formar parte de un equipo de cazadores de élite y después se aparearán. Los machos jóvenes a pesar de todo no serán tolerados. Los dos machos dominantes no quieren competencia. Como ha sucedido durante generaciones los machos en desarrollo han sido desterrados de la familia y no es probable que vuelvan a tener contacto con la manada. Desde ahora su vida será nómada hasta que puedan luchar y procurarse una manada propia. Mientras tanto las leonas de mayor edad transmiten su sabiduría sobre la caza a las hembras jóvenes que se han quedado rezagadas. Aprenderán que los pequeños rebaños de Ñues beben todos los días en la marisma y ese es un buen lugar para una emboscada. Una leona se incorpora para dejarse ver. La nerviosa manada emprende la huida la adolescente decide entrar en acción. Sabe a guardar oculta entre la hierba y entonces lanzar su ataque. Todavía tiene mucho que aprender. Es necesario que una hembra de mayor edad ejecute el ataque perfecto. Los machos jóvenes están cada vez más preocupados por la lucha territorial. A la edad de cinco años desearán una manada propia y hembras con las que aparearse. Lo conseguirán venciendo en las batallas contra un macho dominante. Batallas que pueden ser muy violentas. también necesitan cazar pero rogar es más fácil. A los machos adolescentes no se les da tan bien el trabajo en equipo como a sus hermanas. Aprovecharse de la carroña de otros no representa para ellos ningún problema. Además ahorran energía. No parece que nadie vaya a discutir. a la hora de intentar establecer un territorio propio es posible que los jóvenes leones entren en contacto con el pueblo Masai y su ganado. Esta noche las reses están a salvo. No les ocurre lo mismo a otras presas que gozan de menor protección. La caída de la noche no impedirá que salgan de caza. Los leones poseen una visión nocturna increíble y usando cámaras especiales podemos compartir sus aventuras adolescentes. su visión nocturna es seis veces más poderosa que la humana. Han abatido una presa pero también han cometido un error. La matanza se ha producido en territorio ajeno. Un joven león no se lo piensa dos veces y trata de defender su alimento. La lucha es corta pero violenta. La edad y la experiencia son un grado. Los tres hermanos pasan hambre esta noche. El territorio es crítico para todos los leones sobre todo para las hembras. Ellas forman estrechos lazos y trabajan en grupo para mantener a otros depredadores alejados de los límites de su tierra natal. La disponibilidad de alimentos depende de la estación. Las lluvias de noviembre traen consigo una gran abundancia de presas en los alrededores. Por desgracia las leonas no disponen de todo el lugar para ellas. Una hembra de leopardo también caza en las inmediaciones. Regresa a casa con un impala para sus cachorros. Pero ha sido localizada. La leona observa donde almacena la comida. El leopardo no se saldrá con la suya sin más. Solo hay una salida y está arriba. Para el león no representa ningún problema acabar con la vida de un cachorro de leopardo. Pero no es altura. Los cachorros de leopardo se han salvado de una muerte segura. La leona se conforma con el impala. Cuando se agrupan no existen otros depredadores tan formidables como una manada de leones. El mordisco de la hiena es el más poderoso de África. Sus mandíbulas pueden ejercer una presión de casi 800 kilos por centímetro cuadrado. Pero incluso este gran depredador de las salidas no puede igualar a una manada definida. Las hienas bien podrían atacar y morder a una leona solitaria pero enfrentarse a este grupo solo les depararía una sonada derrota. En cuanto una hembra domina el arte de la caza debe prestar su atención a otros menesteres. Una leona alcanza la madurez sexual a la edad de cuatro años. Algunas hembras de la manada ya tienen descendencia. Otras han de pregonar que están preparadas para aparearse. La leona en celo dejarán marcas olorosas luces verdes que llaman la atención del sexo opuesto. Señales que probarán la amistad de los machos maduros. Deben de competir por el derecho de aparearse. Uno de los machos dominantes de la manada ha detectado el aroma. enseña sus dientes y arruga su hocico como muestra de interés por la hembra. Para hacer valer su dominio desafía a su hermano. El vencedor es seleccionado no por la hembra sino por su propia fuerza. Aún con el ambiente revuelto el macho victorioso se aleja de la manada con su nueva compañera. durante los próximos días permanecerán en solitario ni alternarán ni cazarán. Copularán cada cuarto de hora durante unos cuatro días. en todos los felinos la liberación de los óvulos de la hembra ovulación se dispara al aparearse. Es posible que sea esa la razón por la que el apareamiento es tan frecuente. Absortos por completo estos dos no suponen una amenaza para nadie. sus rugidos resuenan por las llanuras día y noche. Un león macho alcanza la plenitud entre los cinco y los siete años. En su apogeo es difícil de imaginar una bestia con un aspecto más regio. Un animal de instintos asesinos que seguro en el seno de su manada también puede demostrar amabilidad. Pero está hecho para matar. Su pesada melena le sirve como armadura alrededor del pecho y el cuello. Armadura de luchador más que de cazador. La tolerancia mutua de los machos maduros depende de las circunstancias. La vida del león puede ser despiadada. En una manada vecina dos nuevos machos se acaban de apoderar del territorio. Se han asegurado un grupo de hembras por la fuerza con el fin de transmitir sus genes. para las hembras esto tiene un único significado. Cualquier cachorro existente podría estar en peligro. Una de las mayores amenazas para los recién nacidos procede de su propia especie. El nuevo padrastro huele a las crías. Para él no son más que competencia para su posible descendencia. Los dos machos se acercan al escondite con una cruel misión que llevar a cabo. En defensa de su propia línea sucesoria no dudan en acabar con los inocentes. Este es el destino de más de una cuarta parte de todos los cachorros. Después del periodo lactante la hembra volverá a entrar en celo muy pronto y estará en condiciones de traer al mundo la descendencia del nuevo padre. Los cachorros que pertenecen a las hembras de nuestra manada son mucho mayores y por lo tanto tienen menor riesgo de correr la misma suerte. Pero el grupo ha de mostrarse atento. Nuestros dos hermanos están ocupados marcando el territorio avisando a otros que podrían atreverse a desafiarlos de que se alijen. Pero el reto llega procedente de un grupo más numeroso. los hermanos rugen desagiantes. El grupo de cuatro espera el momento propicio. Saben que su fuerza conjunta es superior. Durante la noche tiene lugar una terrible batalla. Uno de nuestros hermanos ha sido asesinado. El otro se aleja acojeando herido de muerte. De esta forma acaba la vida de muchos machos adultos. No mueren de viejos sino a manos de su propia especie. La mayoría expira antes de alcanzar los 10 años de edad. el depuesto rey descansa en su cabeza por última vez. las hembras corren mejor suerte que los machos con una expectativa de vida de unos 15 años. El mal estado de sus dientes puede poner fin a sus días de caza pero continúan teniendo permiso para compartir las presas. La valentía de nuestros jóvenes leones aumenta día a día siendo ya capaces de arrebatar una presa a las hienas. Un rico territorio ha pasado de una generación a otra. Su destino es reinar en las praderas haciendo uso de su fuerza velocidad y legendarias técnicas depredadoras. Desde la cuna hasta la tumba la suya es una herencia regia. Sin lugar a dudas el león merece el título de rey de las bestias. O territorio moteado debido a las acacias que salpican como confeti sus 181.300 hectáreas de extensión. La familia no disfruta de este lugar para ellos solos. Hay otras 30 manadas de leones compitiendo por el espacio el alimento y el agua. El agua es la fuente de la vida para todas las criaturas que viven en Masaima. Esta primavera el mejor territorio de caza de nuestra familia está muy concurrido. Donde hay animales sedientos no es casi a la comida. Nuestros dos hermanos tienen 6 años. Su edad y fuerza le sitúan al mando. Atraídos por la primavera pero viviendo casi ajenos a la vida de la manada hay 3 machos adolescentes. Su reto no es otro que granjearse un grupo de hembras. Nuestras leonas se encuentran cómodas en este territorio. Forman un grupo grande y poderoso cuyas edades oscilan entre los 15 años de la abuela con sus dientes gastados y de color solo puede salvarse a sí misma. nada puede hacer por sus cachorros. No tiene otra opción que ver el ataque a distancia. al fin se marchan y la leona llama a sus crías. Por sorprendente que parezca los 3 cachorros han sobrevivido. al esconderlos el instinto maternal les ha salvado la vida. En unas pocas semanas ellos serán lo bastante fuertes para caminar y unirse a la manada beneficiándose así de su protección. Los leones comparten su reino en el Masai Mara con otros grandes felinos guepardos y leopardos todos ellos tienen familias que criar. El leopardo teme al león ya que los leones no dudarán en matar a un cachorro de leopardo con el fin de eliminar la competencia así de simple. En el mundo natural los leones ostentan la supremacía entre los depredadores eso es hasta que aparezca la primera hora de una mañana de diciembre la tierra aún está verde tras los chaparrones de noviembre. La familia está a punto de descubrir que su población ha aumentado nuestra leona preñada se ha convertido en una nueva madre a la sombra de una acacia caída ha dado a luz a tres cachorros cada uno con un peso que ronda un kilo y medio a los diez días de edad sus ojos se han abierto y dependen por completo de su madre en especial de su leche esta camada tiene un tamaño medio y cuenta con dos machos y una hembra su primera tarea es mamar y adquirir energía durante las primeras seis semanas la madre cuida de su familia alejada de la manada en ese momento las crías están en su fase más vulnerable todavía no pueden andar así que su madre las mantiene escondidas el 80% de todos los cachorros de león nunca supera los dos años de edad el patrimonio de los cachorros es el Masai Marillo y los tres años de la leona que acaba de tener a sus primeros cachorros los últimos miembros de la familia nuestra nueva madre y sus cachorros están descansando continúan viviendo separados de la manada y su protección una manada de búfalos ha olido el aroma de los durmientes leones el búfalo es una de las pocas criaturas que no temen atacar a un león la manada sopesa sus posibilidades contra la solitaria madre en una poco corriente demostración de agresividad los búfalos atacan en masa a la joven familia las lesiones infligidas por sus afilados cuernos pueden ser fatales la leona las llanuras del Masai Mara en el oriente africano esta es nuestra familia siete leonas viven aquí juntas formando un grupo incluso cazan en equipo algunas ya son madres dedicadas en cuerpo y alma a la crianza de sus cachorros aquí se encuentran seguras y a salvo una leona será madre muy pronto y busca un lugar tranquilo lejos de las demás para dar a luz en este reino hay dos gobernantes hermanos en la plenitud de la vida seguiremos los pasos de esta familia de grandes felinos que viven y aprenden juntos generación tras generación nobles criaturas que merecen el título un orgullo de leones en el continente africano hay alrededor de 60.000 leones repartidos por una zona muy amplia la mayor concentración se encuentra en el este de África donde vive nuestra familia nuestra manada vaga por un territorio de 7.770 hectáreas de África Gracias por ver el video.